Amigo, una gran partida va a ser esta, pero... Cortalo. ¿Cómo cortalo? Esta va a ser una gran partida. ¡Pollo, monseñor! Estoy con el rookie acá. Yo quiero hacer dos cosas. ¿Este es diabético? ¿Qué es lo que quiero hacer? El video, el cambio de nombre de Otero por un lado y la partida por otro. Pero ya lo corté, y este es otro video, enfermo. No se meta con Spielberg, maestro. El hechicero. Si está Spielberg en la cancha, usted cállese la boca. Pero pedazo de un psiquiátrico. Juegue lo que hay que jugar. ¿Y yo quién soy? ¿Vos sos de Spielberg? ¿Y usted quiere Cameron? Cameron, yo sé Cameron. Cameron. Yo soy Cameron. Ridley Scott. El creador de Alien. Lennon también. Cameron Lennon. Cameron Lennon. No puede ser Cameron Lennon. Capaz que... Yo conozco a Cameron Díaz. No, Cameron Lennon. ¿Y a Lennon? Y a Lennon conozco a John. Una persona muy famosa. ¿Usted no conoce a John Lennon? ¿Y eso que voy a usar un clavo a la nada? Un clavo a la nada. Un caballo instalado nunca puede ser... El padrino. El padrino. Nunca puede ser bien visto. Ah, a casa. A casa. Está bien. Ah, a firmar. A firmar, bueno. Reciclar, ¿eh? Sí, sí. ¿Y al lugar que estaba el otro? Todo en blanco. ¿Al lugar que estaba el otro? No sé. Parece que no, entonces. Eso se fue. Conmigo era el caballo. ¿Eh? Y un peón. Parece que Wizzle con otros planes. Con el gobierno. Ojo. Apunta al lado. Apunta al lado. Ya, ya sin caballo. Sí, sí. Ahí, una menos. Una menos. Una menos. Una menos. Una menos. Y mandarse el caballo arriba. No sé, yo pensé que me lo iba a bajar. ¿Cómo te lo iba a bajar? Imposible bajar. Mirá que reciclaje va a ser ahora. No, no. Ah, lo quiere bajar a como de lugar. Y ese acá que lo viste. Y ese acá que lo vio. Bueno. Empezó a bailar, ¿eh? ¿A la comana? Sí. Empezó a bailar en panties ahora. ¿Y dónde va a ser? Ahí. Ahí no se va a jugar. No. Qué gran plan de Wizzle. Plan largo. Plan larguísimo. Pero es pero nada. Wizzle. Ah, no te dejaron mandar la dama arriba. Que ese era un jugador. Se ríe el rookie ahora. Es una máquina de lances, ¿eh? Jugador. Jugador. Se no fue Capitán Neu. Se no fue Capitán Neu. Seguí, seguí. ¿Ya que estás? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No hay nada de esto. Ah, bueno. Con eso te hizo un favor enorme. ¿Te hizo un favor? ¿Pero no es que no puede comer? No, por ahora. Y bueno, y acomodate. Mira a vos, ¿eh? Ah, pasarela. No, no, no. A pasar. ¿Todos pasan? ¿Qué plan? No, no sabía. No, no. ¿Qué plan? Se afirmó como un recuerdo. Ahora sí que no lo saca nadie. Un peón gordo, si se afirma. Sí, la verdad que... No, no. Ni se te ocurra tocar nada. No puedes comer nada porque cuando comas algo... ¡Oh! Estos sí que son hombres, Rookie. Y no los que tengo en casa. No, los que tenés en casa son... Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de lances es ese, Wilson? Mirá. Mirá la torre que tiene el wizard allá. Eso se va. Empezó y todo. Come lo que veas, ¿eh? Todo. ¿Cómo? Sí, come, maestro. Ah, qué bien. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Apuyás? Sí, sí, apoyo porque libera el pincho, libera todo con eso. Gran, gran jugada, wizard. Sí, 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 sí. Sí. Sí, está jugando todo bonito. Sí, así. Salta completamente loco. Sí, está jugando. Sí. Está jugando. Sí, está jugando. no toca nada se enojaba Luis mirá lo que hizo Luis que lástima se lo fue Luis ganó el Monster bien y llega Izzy a él el cubano el hombre de los huevos el huevero si coronás coroná las piezas Cuba después no te crees que es corona ponga la pieza y después haga lo que usted quiera siente una apertura como la de Capa Blanca sí, ahí va este no es como el otro ¿quién es el otro? ¿a quién se refiere con el otro? ¿el lomo? todas las veces que en Capa Blanca se revolvió le voy a cobrar ilegales no usted ponchó y me tocaba a mí yo ponché pero no ponché tan rápido juegue ponchó ¿cómo hablan de ponchar? esos son términos de béisbol monstruo te está sacando de paso así no? así es ponche lo pongo nervioso muy ansioso que grande rencilla nadie queja viste que hay unas quejas grandes ahora tenemos allá en la mesa 2 rookie una serie de enfermos de otro mundo deben de ser amigos de Linterna Verde seguramente Linterna Verde no pudo irrumpir ahí para conversarse a nadie no estoy esperando que dejen algo como fuera ahí en Navidad ojo que queda para mañana Linterna Verde es un reciclador Nato Nato le dicen Don Vol Don Vol que tal le dicen que se nacionalizó en Paraguay se está metiendo en Paraguay tirarle el lance a Cuba no o sea que no es Isabel que es Nuri este si es tu es un gran maestro pero está en Paraguay parece que llegó llegó el socio que se le entiende menos allá allá casi tú los egresitos son las 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 entre los entre gallos y medias noches y mira que el lomo llevaba tiempo acá y ojo si podes tirar un lance monstruel yo sabía que iba a ser eso se sabía y con qué arreglamos esto ahora no hay nada no hay nada por ahora no hay nada querés cambiar obligado cualquiera obligado o cambiadero o cambiada obligado cualquiera cubana cambio la entrega no no quedando otra para jugar un final para jugar un gran final pero espera pero espera muy bien muy bien muy bien no 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 el pame y quien dobla las campanas cambiosito el cambio del pajarito todo se va cambio de olor se va a tirar todo cuba gran partida fue esta gran partida si que risas más oscuras se escuchan de acá oh colgando bueno monstruel ahora si no te salva más comida más cardí voy a matar a alguien antes del 24 voy a entrar a matar gente así lo mato bueno Cuba si no es el experimento que me estoy mandando ya en el hotel es terrorífico me estoy haciendo un arpón un arpón se cree este que vas a hacer no 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 es un mini arpón un mini arpón así viste tipo así seis cosas que pega a eso mirá lo que va a hacer pero padece como de una tara milenaria ahí va sacalo de ahí se va el motor motorola motorola y volola motorola ¿qué tal es? ¿qué tal es? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? mirá tiempo tiempo le cobraron se nos va a cubar en una gran partida estaba mejor pero más rápido el monstruo acá ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?